El edificio de viviendas de Midpacking Square, cerca de la antigua carnicería. ¡Es todo lo que sé! ¡Déjame en paz! ¿Tiene vistas a unas barracas del ejército o algo así? Puedo dar con el lugar. ¿Hacon? Hubert dice que alguien trató de venderle el ázaro. ¿Conoces a una tal Maya? No, es raro porque creí que conocí a todas las mujeres de aquí. Voy a Midpacking Square. ¿Midpacking Square? Es un lugar horrendo. Hay unas barracas que el ejército instaló allí en el 23 cuando esta mierda se fue a pique. Se supone que está en uno de los edificios que dan a ellas. Está bien, mantente en contacto, hermano. ¡Concid enduring! ¡Aargh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te parece ahora, imbécil? ¡Ah! ¡No me vamos con esto! ¡Ah! ¡Camemos con él! ¡Ah! ¡Casi me das! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡No! 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 ¡Déjalo! ¡No te paro! ¡Oye, no hay gracioso, malchilandera! Tólo un tiquero. Hola, niños. Estoy buscando a una mujer llamada Maya. ¿Qué es tan gracioso? Maya no es una adulta. Es una niña común y corriente. ¿Tú fuiste quien intentó venderle el arma de un pacificador a Hubert? Sí, pero el imbécil no la quiso. Se asustó y me echó. ¿Cómo conseguiste el arma de un pacificador? Todos la encontramos. Andaba con estos vagos y encontramos un cadáver. Sucede a menudo. Estaba frío como la nieve. Lo registramos y tomé esa cosa de latón porque supongo que alguien pagará buen dinero por ella. Maya, necesito esa arma. Es muy importante. ¿Esperas que te entregue la cosa esa de latón así, sin más? ¿Estás loco? La cosa esa se llama Lázaro y pertenecía a un importante pacificador. Puede desatarse una guerra si no lo devolvemos. Podrías ayudarnos a encontrar a un asesino. De acuerdo. Te daré la basura esa. Pero por 500. Eso es mucho dinero. Pero claro. La vida es muy costosa. Debo comprar agua y un marcador para mi hermano. Pronto cumplirá 12 años, ¿sabes? Puedo darte 10. Y es mi oferta final. Hecho. Nadie quería comprarlo igual. Japon, tengo el Lázaro. Genial. Voy a llevárselo a Eitor. Será su regalo perfecto de cumpleaños, aunque no tengo ni idea de cuándo nació ese gusano. Estaré por la estación del metro. Ok. ¡Gracias! 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 Te lo repetiré. ¡Gracias!